Mírame estoy aquí en Tengamanapio Y este que ven ustedes aquí ¿Qué es lo que se hace un amigo? Un panadero Una canasta para el pan El material que se emplea es carrizo ¿Y este de dónde lo trae? Este lo trae de aquí de la señora Sí, miren el carrizo, es una especie de bambú Se van entrelazando ¿Dónde? Sí, que se van entrelazando Sí ¿Qué es lo que se hace? 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 Y poco a poco va tomando forma Mírame, mírame Y oiga, estos artículos, ¿dónde los vende usted? ¿Dónde? ¿Dónde los vende? Ya me separan aquí, así a comprar bús Y ya me dicen que qué es lo que se hace Y que ya Ya si gustan Algún canasto, pues ya lo hago ¿Y cuántos años tiene usted trabajando en esto? ¿Cuántos años hace que usted trabaje en esto? Yo esto apenas tengo De que sea, tío, si tengo con unos Tien de chico que me enseñó mi papá Nomás que apenas estoy este Haciendo aquí para vender aquí ¿Pero usted lo aprendió desde niño? Sí ¿Qué es lo que se hace? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y miren, así queda el canastito ya, ya vieron como se tejió y vean acá, miren como ya quedó, ahí está ya el canastito, lo están viendo, véanlo. Acá está este otro, este otro, este otro y este otro, miren, tejiendo canastas para el pan aquí en Tangamandapio. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, amigo. Adiós. ¿Está de tu tamaño, Rafa? ¿Está de tu tamaño? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Mira, ponte acá. Mira, ponte acá. Para que me llevas uno. Sí. Y vengas, amigo. No, sin vergüenza. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Rafita, así es la de tejedor de canastas. Saludos para todos, amigos, y un fuerte abrazo. Adiós. Y a los aires, salvos de coteo, otro medio, tuve nada de coteo en el Facebook.